Sí, bueno, buenos días. El encuentro de equipos técnicos es el día sábado 25 en la Escuela 158 en Capital. Es el primer encuentro de equipos técnicos de la confluencia que nosotros denominamos y que estamos armando un programa de gobierno y un, digamos, un programa de equipos técnicos donde se pone en valor toda la agenda de la provincia en los distintos y principales temas que tiene. Así que hemos visitado algunas localidades del norte donde también estamos hablando y armando el equipo técnico del norte. Queremos armar el equipo técnico del centro y el equipo técnico del sur para hacer una valoración y una evaluación de cuál es la problemática que tiene la gente y sobre esa va a ser armar una propuesta. Nosotros queremos trabajar en forma ordenada, en forma programada y queremos hacer, digamos, una propuesta seria a toda la provincia. En ese sentido es que estamos trabajando, digamos, y además invitando a todos los técnicos, profesionales y militantes que quieran acercarse para hacer una propuesta programática. ¿Hay algunos ejes temáticos que son centrales y que son inevitables? ¿Ya están planteados? Son inevitables y centrales. Educación es el primer tema, es un tema central. La educación está en coma cuatro. Está realmente muy complicada desde el punto de vista de lo pedagógico, desde el punto de vista de la cantidad de clases y desde el punto de vista de toda la comunidad educativa. Así que creo que el debate tiene que ser profundo. También está el tema de los recursos naturales, que es un tema que hoy está muy complicado en toda la provincia, donde por supuesto están incluidos nuestros recursos naturales, como el gas y el petróleo, como es el agua, donde está en debate también, digamos, lo que se viene después de la estatización de YPF y de las expectativas de los nacimientos no convencionales. Así que son temas centrales, al igual que la educación, perdón, al igual que la salud, donde tenemos bastantes dificultades y más que nada el federalismo, o sea que el interior está sufriendo una despoblación tremenda, a tal punto que solamente en el norte se han cerrado 15 escuelas en estos últimos tres años y eso denota, digamos, una gran despoblación y una gran concentración de la confluencia. En Centenario General de Escuela y en el norte están cerrando. Así que bueno, el debate va a ser importante y en este caso nos vamos a juntar con la gente de la confluencia. Solamente la gente de la confluencia. En el mes de septiembre tenemos un encuentro con la gente del norte para armar, para discutir y para programar. Ya estuvimos dos o tres reuniones, es muy interesante la cantidad de gente que hay, además los temas para resolver el norte son muy graves y muy profundos y que hace falta mucho debate. Intendente, ¿quiénes van a ir? ¿Militantes, técnicos que no tienen adhesión al partido? ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria es amplia, es para todos los vecinos de Neuquén, para todos los profesionales de Neuquén, los docentes de Neuquén, los equipos técnicos y también militantes que quieran aportar, digamos, no es un acto político, es un encuentro de equipos técnicos, donde se va con tiempo a debatir el futuro de Neuquén. Nosotros queremos armar una propuesta seria, responsable y, digamos, muy ordenada. Así que en ese sentido no es un acto tradicional, simplemente es un encuentro de equipos técnicos que, por supuesto, nos estamos preparando para gestionar y para gobernar, pero lo queremos hacer de la mejor manera. Así que están todos invitados, sin banderías, sin ninguna bandera, digamos, es un encuentro de Neuquén para armar un programa para el futuro. ¿Cómo está trabajando en las candidaturas o no se está trabajando en candidaturas? No, se está trabajando en armar un programa, por supuesto, con la expectativa de la candidatura gobernador, pero no se habla de otros candidatos, no se habla de diputados, no se habla de intendentes, si no estamos armando, como nosotros siempre hacemos, con bastante previsibilidad en cuanto al tiempo y en cuanto a un programa de gobierno que genere expectativa en la gente de Neuquén y además que pueda resolver los problemas. Así que por eso es amplio y no limita a ningún partido político. Participa gente del PJ, gente del Movimiento Evita, gente del UNE, gente del Frente de la Participación, gente del MUN, en el caso del Norte. Así que, bueno, estamos convocando a todo el mundo y que esto no sea una barrera para poder participar y discutir ideas. Allí se aprobaron en la legislatura los bonos, las letras. Y el Frente de la Participación, la Uquina votó diferente del UNE. ¿Eso significa que hay una fractura? No, no hay ninguna fractura. Nosotros trabajamos muy cómodos con el UNE en el bloque. Ellos tuvieron una discusión partidaria donde decidieron no apoyar este endeudamiento. Nosotros respetamos esa posición porque somos un bloque diverso, de diversa extracción, así que en principio respetamos la posición de ella. Nosotros tenemos vocación de gobierno. Nosotros no queremos sentirnos oposición, queremos sentirnos parte de la solución de Neuquén. Así que hay muchos problemas para resolver, como es la escuela número uno, el laboral número uno, como es el sum de la EPET número uno, como es la terminación del acueducto para que tengamos agua para los próximos 30 años. Así que a nosotros esas obras nos obligan a acompañar este proceso, aunque no estamos de acuerdo con endeudarse, ya que hay una política contraria en Nación de pagar las deudas, acá se endeudan. Nosotros también tenemos una política muy saneada en cuanto al municipio, no tenemos deuda. Pero bueno, necesitamos que Neuquén siga funcionando y más allá de la caracterización que se le quiera dar a la toma del crédito. Muchos dicen que para acá hacer campaña, bueno. Mientras sea para real el problema en Neuquino, nosotros vamos a acompañar y teniendo en cuenta también la problemática de los intendentes del interior, en el caso de Mariano Moreno, de Picuno, que son nuestros intendentes y que queremos que también lleguen obras. Así que en ese sentido es que apoyamos desde el Frente de la Participación. Nosotros queremos un partido de gobierno, no un partido de la oposición. Gobernar es muy complicado, hay que tener claro que gestionar implica compromisos y que sabemos que queda endeudada la provincia, pero también sabemos que los problemas hay que resolverlos, así que no le tenemos miedo. La otra consulta que le quería hacer, hablaba usted recién de educación y ese está por abrir nuevamente el foro educativo que va a llegar a las escuelas. El Frente de la Participación va a hacer una propuesta o va a sentar un documento o una postura respecto a este tema. Nosotros vamos a participar en la medida de que esté abierto el debate a todos los sectores. Hemos tenido un contacto con la gente de Aten y creo que ellos en esta oportunidad van a participar. Eso es muy sano, es muy saludable, aunque son contactos no oficiales, extraoficiales, podríamos decir. Así que a la medida que estén todos los actores de la comunidad educativa, nos parece muy sano participar. Creo que el debate que hay que dar es profundo, la reflexión que tenemos que hacer como sociedad es muy profunda. Si nosotros hacemos una valoración al día 20 de agosto, me parece que no hubieron 60 días de clase. Y esto realmente es muy grave y es un tema que no hay que tener miedo al debate, ni para proponer cómo se resuelve, ni para proponer cómo pensamos un Neuquén distinto. Me parece que este Neuquén no nos sirve, digamos, con esta línea de pensamiento y esta línea educativa. Así que creo que hay que reflexionar como comunidad educativa. No tenemos futuro con la educación que tenemos.